qué tal amigos bienvenidos de nuevo un día más al canal en esta ocasión nuevo vídeo de herramientas vamos a ver hoy el destornillador de golpe o destornillador de percusión también conocido como destorgolpe de acuerdo bien pues pasemos ahora a ver un ejemplo práctico de cómo se utiliza el destorgolpe lo preparo todo y nos vemos ahora bien en primer lugar lo que haremos será seleccionar la punta adecuada al tornillo que queremos quitar en este caso un tornillo phillips y posteriormente lo que haremos será seleccionar el giro el lado de giro al que queremos que actúe la herramienta si queremos que gire a la izquierda o queremos que gire a la derecha como habéis visto antes según las rampas que tiene en su interior de acuerdo y lo siguiente que haremos bueno pues será sujetar la herramienta firmemente y aplicarle con el martillo y en este caso utilizaré una masa de acuerdo a ver si lo podemos hacer para que podáis ver cómo es el giro entonces se habréis podido ver cómo ya ha soltado en caso de que queramos apretar bueno pues el procedimiento es el mismo pero la inversa es decir prepararemos la herramienta en el lado de giro normal hacia la derecha y daremos golpes podéis ver cómo la punta va girando hasta que alcancemos el apriete deseado como habéis visto la punta se clava que es lo que yo decía antes en caso de que la cabeza del tornillo ya estuviese un tanto deteriorada pues el golpe el golpeteo que le damos bueno pues lo que hace es mejorar el agarre nada más amigos hasta aquí esta presentación de esta herramienta indispensable en el taller y bueno un tip interesante que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprarla es que la podemos encontrar tanto con cabeza fija como este modelo como con la cabeza intercambiable es decir esta cabeza sale de aquí y lo que tiene en el interior es un cuadradillo de media pulgada exactamente igual que el de las llaves de vaso de acuerdo que es mucho más versátil que este modelo puesto que aparte de ponerle las puntas que vienen en su juego pues también podemos utilizar cualquiera de las llaves de vaso que tengamos en nuestro taller de acuerdo si optáis por la opción de las que traen cabeza intercambiable bueno pues podremos conseguirla tanto con cuadradillos de media pulgada como con cuadradillos de un cuarto de pulgada de acuerdo pues nada más amigos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado el vídeo pues como siempre dale un like y no olvidéis suscribiros al canal nos vemos en el próximo chao chao y y y y y y y y